¿Va a decirme por qué estoy aquí? Roxana Rodiles, ¿tú cómo prefieres que te llame? Esas son las copias de una cuenta que abriste en París por 5 millones de euros. ¿De dónde sacaste todo ese dinero? Yo solo hice lo que me dijeron. No te creo. Enemigo íntimo. Inicia este lunes, 9.30 de la mañana, por Unicable. ¡Gracias!